La Sociedad de la Nieve fue estrenada en las salas de cine del Uruguay el 13 de diciembre del año 2023. Asimismo, se ha estrenado mundialmente el 4 de enero del 2024 en la plataforma Netflix, siendo realmente un gran éxito y fue elegida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España en los premios Oscar 2024 en la categoría de Mejor Película Internacional. Ahora me dejaré de palabras y les presentaré 20 curiosidades impresionantes de La Sociedad de la Nieve. Número 20 En las escenas del aeropuerto se puede ver al verdadero Nando Parrado abriendo una puerta. Este no sería el único cameo de los reales sobrevivientes en esta película. Número 19 Netflix invirtió 60 millones de pesos en la realización de La Sociedad de la Nieve. Número 18 El director de la película Bayona se enmeró tanto en que se pareciera a la realidad que las fotografías que los sobrevivientes sacaron en la película son exactamente iguales a las que tomaron los mismos sobrevivientes en el avión y en la cordillera. Un trabajo realmente impresionante. Número 17 Bayona intentó que cada uno de los actores estableciera un vínculo con la persona que interpreta o con su familia. Ese vínculo se mantuvo durante todo el rodaje, por lo que si los actores tenían preguntas, tenían la libertad de hablar con ellos. Número 16 En el final de la película, quien lee los nombres de los sobrevivientes es el verdadero Carlitos Páez, uno de los 16 sobrevivientes. Lo curioso de todo esto es que su padre en aquella época fue quien leyó los nombres de los sobrevivientes. Al ya no estar su padre vivo, fue Carlitos Páez' hijo, quien accedió a interpretarlo en este momento. Número 15 En el momento del rescate, la escena de la película se pone en blanco y negro. Esto debido a que quisieron recrear el metraje original del rescate, filmado en 1972 por una cámara de Televisión Nacional de Chile. Número 14 Cuando Numaturkati, personaje en quien se centra esta película, fallece en el fuselaje, los sobrevivientes le encuentran entre su ropa un papel. La frase escrita decía, No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Este papel, y precisamente esa frase, fue un hecho más que verídico, confirmado por la gran mayoría de los sobrevivientes. Número 13 Roberto Canessa también hizo un cameo o aparición especial en esta película. En la escena del hospital, aparece justamente detrás de su personaje. Número 12 Los actores de la película fueron controlados y guiados por un grupo de médicos. Esto debido a que los actores se sometieron a un estricto régimen para bajar de peso. Número 11 La película se destaca por su exactitud histórica. Es la primera que, a diferencia de Viven, la película de 1993, utiliza los nombres reales de todos los pasajeros fallecidos, ya que en el film Viven solamente existen 5 nombres reales. Número 10 El actor Enzo Bogrincich, que interpreta a Numa Turcati, relató cómo los más cercanos a Turcati le mostraron las habitaciones del hogar familiar en el que residía el joven en Montevideo, y le hablaron de sus intereses y motivaciones. Número 9 El sobreviviente Daniel Fernández también tuvo una aparición especial en la película, apareciendo sentado en la iglesia en los primeros minutos del film. Número 8 El director de la película Bayona comenzó a trabajar en la producción de La Sociedad de la Nieve en el año 2012, mientras estaba realizando su otra película llamada Lo Imposible. Número 7 Geraldine Chaplin es la actriz favorita de Bayona, el director, y es por eso que aparece en una fotografía mientras que el personaje de Numa Turcati está ojeando un libro. Número 6 Ezequiel Fadel fue quizás quien más parecido tuvo a uno de los protagonistas de esta historia. Hablamos del arriero Sergio Catalán. Su personificación estuvo increíble, y a mí personalmente me gustó mucho el detalle de cómo lanzó el papel en la película a Nando y Canessa, tal cual como el verdadero Sergio Catalán lo dijo en su momento. Número 5 La escena de Gustavo Servino no queriendo subir al helicóptero si su maleta no iba es algo que sucedió tal cual en la vida real, pues Servino quería asegurarse de que todas las pertenencias de los fallecidos llegaran a manos de sus familias. Número 4 El sobreviviente Antonio Vicentín confirmó que él también hizo un cameo especial para la película, pero lamentablemente su escena no quedó en la edición final. Número 3 Mientras que una de las cosas que más llamó la atención de la Sociedad de la Nieve son las vistas espectaculares, éstas fueron generadas en postproducción, ya que la película no fue filmada en el Valle de las Lágrimas en la cordillera de los Andes, sino que fue filmada en Sierra Nevada en España. Número 2 La producción de la Sociedad de la Nieve viajó hacia la cordillera de los Andes solo para capturar el entorno general, y luego agregarlo en la edición desde donde estaba el avión en la nieve. Según la misma producción de la película, las tomas más difíciles de filmar fueron las del impacto del avión, ya que no sabían bien cómo poder hacer un impacto que se pareciera lo más posible al verdadero. Cabe destacar que todas estas escenas fueron filmadas en un pequeño set de grabación ubicado en Sierra Nevada, en España. Número 1 La Sociedad de la Nieve se filmó durante el año 2020, en pleno confinamiento. Esto obligó a los actores y actrices a vivir en una situación de aislamiento junto al resto del equipo de grabación durante semanas, en un contexto obviamente no habitual para ellos. Esta circunstancia tan particular ayudó a que los actores formaran un grupo especialmente cercano y unido. Principalmente el director Bayona habló del increíble grupo humano que se formó para rodar esta película. Como un dato extra, la Sociedad de la Nieve ha tenido un éxito absoluto en sus primeras semanas en Netflix, estando número uno en la mayoría de los países de América. Pero no solo eso, son 43 países los que tienen al film posicionado como el número uno en la plataforma de streaming, incluyendo incluso países de no habla hispana. La producción y el mismo director han catalogado esto como un éxito absoluto, mientras que el director de Netflix realmente no esperaba tal éxito para la Sociedad de la Nieve.